En este ejercicio nos piden representar las dos proyecciones y la tercera proyección de los puntos dados a continuación y nos dan una serie de puntos por coordenadas. Nos ponen como ejemplo el punto B que ya está representado. Os recuerdo que las coordenadas son, por este orden, la lateralidad o desplazamiento, es decir, desplazamiento izquierda-derecha que se mide respecto a la línea de tierra. El alejamiento, que es la distancia que ese punto tiene respecto al plano vertical de proyección y la cota o altura, que es la distancia que tiene ese punto respecto al plano horizontal de proyección. Vamos a ir viendo punto por punto. Para llevarnos a esta tercera proyección de perfil, el procedimiento normalmente sería llevarnos línea de referencia y línea de referencia. Que posteriormente podemos abatir sobre el plano horizontal. En el caso de esta línea de referencia, la vertical simplemente la llevamos, la horizontal la batimos. Lo estoy haciendo un poquito a la ligera para que veamos cómo sería habitualmente. Y una vez abatida ya podemos levantar ese alejamiento hasta que corta a la línea de referencia de la altura y ahí tendremos el punto. Ese sería el método habitual. Pero tal como se plantea en la solución del ejercicio, parece ser que el planteamiento es que tomemos medida sobre esta tercera proyección. Es decir, si aquí medimos el alejamiento del punto B, aquí lo podemos medir también para posteriormente levantar línea de referencia. Lo estoy haciendo un poquito a la ligera. Para posteriormente levantar línea de referencia y lo mismo, medimos aquí la cota y posteriormente nos la podemos llevar sobre el plano vertical en la vista de perfil para luego trazar línea de referencia. ¿Veis? Esta sería la cota, esta sería la cota, este el alejamiento, este el alejamiento. Levantando línea de referencia obtenemos el punto. Sería ese el método que vamos a aplicar y vamos a verlo. Bueno, empecemos y no vamos a empezar por el punto A, prefiero empezar por el punto C, que es un punto prácticamente igual que el punto B, situado en el primer cuadrante. Y una vez que tracemos el punto C, pues vamos a por el punto A. El punto C nos dice que es 15 de desplazamiento o lateralidad, lo mismo es, 15 de lateralidad, 30 de alejamiento y 35 de cota. Pues entonces vamos a tomar la medida de 15 con el compás. Me he puesto aquí una regla para que coincidan las medidas que tenemos en el dibujo con las medidas que se nos plantean, ya que las medidas del software son distintas. ¿Veis? Aquí esto es un centímetro, aquí esto es un centímetro. Vamos a seguir esta regla que he puesto en el dibujo. Por lo pronto, lo dicho, tomamos, mido, eso sería 15 y me llevo desde el punto 0 esa medida. Giro y hago una pequeña marquita para tener fijado ese desplazamiento o lateralidad del punto C. Vamos ahora a levantar línea de referencia para poder medir lo que sería el alejamiento y la cota. Me indica 30 de alejamiento, voy a dibujar línea para medir el alejamiento, quedará más o menos por aquí. Y me dice 35 de cota. Vamos a levantar línea y ahí está bien. Ahora, con la ayuda del compás, voy a medir 30, ajusto, esto sería 30, me lo llevo, hemos dicho que esa es la medida del alejamiento. Trazo, punto, ahí estaría. De modo que aquí tenemos el punto C, eso sería C. Vamos ahora a medir lo que sería la cota. Hacemos exactamente lo mismo. Tomamos el compás, nos vamos al punto 0, ajustamos a 35, que es la medida de la cota que nos indican. Y nos vamos al punto donde habíamos medido la lateralidad. En la línea de tierra, giramos y aquí tendríamos 35. De tal manera que aquí estaría el punto C en proyección vertical, C'. Ya tenemos representado el punto C, ahora vamos a lo que sería la proyección de perfil. La podemos haber ido haciendo al mismo tiempo, puesto que hemos ido tomando las medidas. Vaya mío, aquí por ejemplo me llevo la cota, que es la misma medida que tenemos tomada. Aquí estaría la medida de la cota y voy a tomar de aquí mismo, que es 30, pero bueno ya lo tomamos de aquí, la medida del alejamiento. La medida de la cota la aplicamos sobre la proyección del plano vertical, en la vista de perfil. Y el alejamiento lo tenemos ahí. Ya simplemente con líneas de referencia, levantamos líneas de referencia desde el alejamiento. Y líneas de referencia desde la cota. Borramos un poquito lo que sobra y aquí tendríamos el punto C en la pista de perfil C, doble prima. Pues así con todos los puntos. Vamos con el punto A, que lo habíamos dejado pendiente, porque vemos que tiene desplazamiento 0, con lo cual nos quedamos en el punto de origen, tiene alejamiento 0, o sea, con lo cual su proyección horizontal va a estar en el propio punto de origen. Aquí estaría la proyección horizontal A del punto, estaría en este punto. Y vamos a levantar líneas de referencia para lo que sería la proyección vertical, que nos pone que es cota 23. Pues con el compás, tomamos 23. Ahí tenemos la medida. Voy a levantar líneas de referencia, un poquito más allá de 20, para luego transportar esa medida. Y me llevo el compás. Aquí estaría el punto A en proyección vertical, A'. Ya lo tenemos en esta proyección. Ahora nos vamos a la proyección de perfil, donde vemos que es un punto. Aquí, en esta proyección, la lateralidad no la podemos medir, puesto que tenemos todo el sistema, lo vemos totalmente de perfil. Sí podemos usar el alejamiento, pero al ser alejamiento 0 no nos distanciamos del punto de origen. Entonces nos llevamos la cota, me llevo la cota, y represento al punto, simplemente trazando un arquito con la medida de la cota. Aquí estaría el punto A en la proyección de perfil. Aquí estaría A'. Pues listo, ya tenemos tres puntos representados. Vamos a por el siguiente, donde nos dicen que D tiene desplazamiento 25, alejamiento 30 y cota 0. Vamos con el desplazamiento, o la lateralidad, medimos 25, nos vamos al punto de origen y trazamos un arquito para marcar en la línea de tierra donde va a estar el desplazamiento de ese punto. Nos indica que tiene 30 de alejamiento, así que vamos a tirar líneas de referencia para poder transportar la medida de 30. Esta, aunque creo que es la misma que tenía el punto C, y medimos el alejamiento del punto C. Vamos al punto de corte de la línea de referencia con la línea de tierra y marcamos un arquito. Esta misma medida, que es la medida del alejamiento, ya la vamos a marcar en la vista de perfil. Como vemos, nos coincide con C, con lo cual aquí tendríamos el alejamiento también del punto D. Hemos quedado que la cota es 0, con lo cual no vamos a levantar el punto, así que la vista de perfil tiene alejamiento 30 y cota 0. Por ejemplo, el punto D en la vista de perfil va a estar aquí, aquí estaría de doble prima. Y en proyección horizontal hemos visto que es un punto que tiene 30 de alejamiento, aquí estaría, aquí nos hemos llevado el punto de alejamiento, y vemos que tiene cota 0, con lo cual en la propia línea de tierra estará la proyección vertical del punto D'. Ya tenemos representado en proyección horizontal, vertical y vista de perfil. Vamos con el siguiente punto, E, que pone que es 30, 20, menos 20. Pues bien, vamos a tomar la medida de 30 para colocar su desplazamiento o lateralidad en la línea de tierra. En la medida que tenía del punto anterior, pues nos lo llevamos al punto de origen y trazo arco. Aquí estaría la lateralidad de ese punto E, que tiene alejamiento 20 y cota. Puesto que el punto 20 ya nos viene marcado, aquí estaría la proyección horizontal del punto, que sería punto E. Y al mismo tiempo, menos 20, que sería cota negativa para el punto de la proyección vertical, E'. En este punto coinciden tanto la proyección horizontal como la vertical con cota negativa del punto E. Pues bien, ya tenemos representado este punto E en proyección horizontal y vertical. Vamos ahora a la vista de perfil. Nos vamos a llevar ese dato que nos interesa, lo que sería 20, tanto para aplicarlo de modo negativo como positivo. En proyección horizontal viene ya prácticamente marcado, así que simplemente lo vamos a marcar en proyección vertical, o sea, en el plano vertical, pero en negativo. Menos 20, aquí sería menos 20, hacia abajo, por debajo del plano horizontal y tiramos línea de referencia. Línea de referencia desde este 20 para marcar el alejamiento y desde este para marcar su cota. Se cruza en este punto, así que aquí tenemos el punto E en proyección de perfil. Sería E''. Vamos con el siguiente, que sería el punto F, que como vemos tiene 35 de desplazamiento, 5 de alejamiento y vuelve a tener cota negativa menos 35. 35 menos 35, repetimos esa cantidad, así que voy a poner primero la cota y aprovecho ya que tengo la medida cogida con el compás. Hemos dicho 35 de desplazamiento, así que desde el punto de origen mido 35 hasta cortar la línea de tierra. Ahora, como tenemos alejamiento positivo y cota negativa, volvemos a tirar línea hacia abajo porque simplemente nos va a interesar marcar puntos por abajo. Lo he dicho, línea de referencia para medir tanto la cota negativa como el alejamiento. Voy a empezar por la cota ya que tengo la medida de 35 y nos interesa menos 35, así que me vengo al punto de corte, hacia abajo y hago un arquitecto con el compás. Ahí tendríamos lo que sería el punto E, este era F, en proyección vertical, ya que es un punto con cota negativa. Vamos a llevárnoslo ya a la proyección de perfil, aprovechando que tenemos la medida, hacemos centro en el punto de origen y aquí estaría la medida menos 35 en la proyección de perfil del plano vertical. Vamos ahora a ajustar a 5, que es la medida del alejamiento para F, ajusto y me vengo al punto de origen, giro y marco. Y antes de nada me lo voy a llevar aquí, dicho que esto es alejamiento y marco. De tal modo que aquí tenemos el punto F en proyección horizontal y aquí con línea de referencia vamos a marcar línea de referencia para el desplazamiento y línea de referencia para lo que sería la cota. De modo que en este punto tenemos F en proyección de perfil, F doble prima. Nos quedan 5 puntos más, esto es algo bastante monótono, vamos con el siguiente que nos dice 45 menos 10 menos 20. Pues tomamos medida de 45 para el desplazamiento, me lo llevo desde el punto de origen y como ya podéis imaginar, marcamos. Ahora tenemos tanto cota como alejamiento negativo, así que voy a levantar línea de referencia. Primero para el alejamiento negativo, que supere un poquito más de la mitad que hay hasta 20, me quedará más o menos por aquí. Y en cota negativa vamos a buscar coincidir con el punto 20 que viene marcado. Bueno, tomamos medida para 10, que es el alejamiento negativo que tenemos, ¿no? Para G. Y dicho aquí, me vengo y hemos dicho que es alejamiento negativo, con lo cual aquí tenemos el punto G. Aquí estaría G. Y en 20, este sería G, en 20 tenemos la proyección vertical con cota negativa, G'. Vamos a ver esto ahora en proyección de perfil. Lo que sería la cota negativa 20 ya nos viene aquí marcada, para el punto G la marcamos. Así que vamos a llevarnos lo que sería ese alejamiento negativo. Hacemos centro del punto de origen y como el alejamiento es negativo, en vez de medirlo para acá, lo medimos para acá. Marco y ahí estaría. Alejamiento negativo, tiros línea de referencia para ese alejamiento, quedaría más o menos por aquí. Y línea de referencia para la cota, hemos dicho 20, que es la misma cota negativa que tenía E. Menos 20 por aquí. Pues ahí tenemos ese punto de corte. Este punto de corte sería el punto G en la vista de perfil. Dicho que esto es G'. Pues seguimos avanzando. Vamos a por el punto H, 55, menos 30, menos 30. Vamos con el compás a tomar la medida de 55 para el desplazamiento de ese punto H. 55 y después tenemos de nuevo cota y alejamiento negativo. Marco punto, ese sería el desplazamiento de ese punto H. Y ahora vamos a tirar línea de referencia. Hemos dicho 30 y 30, pero ambos negativos. Menos 30 para el alejamiento vendrá más o menos por aquí. Y menos 30 para la cota vendrá más o menos por aquí. Vamos a tomar la medida de 30 con el compás. Para aplicarlo de forma negativa. Y ajusto a 30. Me llevo la medida al punto de corte de la línea de referencia con la línea de tierra. Y giro. Aquí tendríamos el alejamiento negativo. Y aquí la cota negativa. De modo que esto es el punto H en proyección horizontal y aquí el punto H en proyección vertical. Esto sería H y esto H'. En la proyección de perfil. Pues aprovechando que ambos miden 30, nos vamos al punto de origen. Aquí tendríamos la cota negativa y el alejamiento negativo. Línea de referencia para ambos valores. Línea de referencia para la cota. Línea de referencia para el alejamiento. Se cruzan en este punto. Que ese es H doble prima. Bien, ya queda menos. Vamos con el punto I. Que nos dice que tiene 65. De desplazamiento. Nos vamos al punto de origen. Trazamos con el compás y aquí nos quedaría 65. Y ahora tiene menos 30 de alejamiento y cero de cota. Pues vamos a tomar la medida de 30. Y ajustamos a 30. Tenemos la medida de 30. Nos dicen que el alejamiento es negativo. Con lo cual tiramos líneas de referencia sobre el plano vertical. Trazamos y listo. Nos dicen que tiene menos 30. Así que aquí estará la presión horizontal del punto I. Eso sería I. Y sobre la línea de tierra estará la proyección puesto que tiene cota cero. Aquí estará la proyección vertical del punto I. Vamos a representar el punto I en la vista de perfil. Muy simple. Nos dicen que tiene cota cero. Con lo cual va a estar sobre el plano horizontal. Y tiene alejamiento negativo menos 30. Con lo cual sería en ese punto que ya lo marcamos para el punto H. Aquí estaría el punto I en proyección de perfil. Y doble prisma. Ya nos quedan dos. Ya quedó menos. 75 menos 15 es 5. Vamos a coger la medida de 75. 75. Lo tomamos con el compás. Nos vamos al punto de origen. Marcamos y línea de referencia para menos 5 y 15. Así que va a ser todo por encima de la línea de tierra. Porque es alejamiento negativo y cota positiva. Vamos ahora a ajustar a la primera medida que es 15. que sería la cota negativa. Perdón, el alejamiento negativo. Línea. Aquí estaría el alejamiento de J. Así que esto sería J en proyección horizontal. Hemos dicho J. Aprovechando tenemos la medida. Voy a trazarlo aquí. Hemos dicho que es alejamiento negativo. Menos 15. Aquí estaría el alejamiento de J. Nos quedamos pendientes. Porque vamos a tener que medir ahora aquí la cota 5. Si podemos, si acaso, tirar línea de referencia para que luego no se nos olvide dónde estábamos. Ahí. La dejo tirada. Y ahora vamos a medir 5. Porque es la cota que tiene el punto J. 5. Nos vamos al punto J. Y como la cota es positiva, la medimos sobre esta línea de referencia. Ahí estaría el punto J. J en proyección vertical. J prima. En vista de perfil nos llevamos esa medida de 5. La marcamos con cota positiva. Y marcamos línea de referencia. Marcamos línea de referencia. Aquí estaría ese punto J en la proyección de perfil. J doble prima. J doble prima. Pues vamos a por el último. 80 menos 30. Bueno, en este caso no tenemos que medir 80 porque ya está aquí marcado. Lo que sí vamos a medir es 30. Menos 30, 30. Con lo cual va a ser un punto con alejamiento negativo. Pero cota positiva. Menos 30, alejamiento negativo, cota positiva. Así que vamos a tirar línea de referencia en vertical para llevarnos la medida de 30. que nos va a servir tanto para la cota positiva como para el alejamiento negativo. Aquí marcamos. Y tenemos la medida para ese punto en donde va a coincidir tanto la proyección horizontal de K y la proyección vertical. Vamos a representarlo en la vista de perfil en la vista de perfil. Este último punto. Por fin vamos terminando. Un trabajito un poquito pesado. Todo esto es de coordenadas. Hemos dicho que el alejamiento es 30, que está marcado ya esa medida para el punto I. Y la altura positiva, 30. Menos 30 de alejamiento, 30 de cota. Con lo cual vamos a tirar línea de referencia. A ver, a no machacar esa ahí que está ahí dibujada. Y línea de referencia para lo que sería la cota. Con lo cual aquí tenemos ese último punto por fin. Punto K, doble pima. El punto K en la vista de perfil. Y con esto ya queda resuelto este ejercicio de coordenadas. Que como todo ejercicio de coordenadas es un poquito pesadillo y monótono. Pero bueno, espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente.